Suena bonito La Maquinita Se llama La Maquinita Mi Danny Boy Échale me llame Trampunto La Maquinita Se llama La Maquinita La Maquinita La Maquinita Todo lo hace muy bien La mujer es perfecta Y ya lo sabe bien Todo lo que le piden Te lo va a programar Todo lo que le piden Te lo puede prepear Todo lo que le piden Te lo va a programar Todo lo que le piden Te lo puede prepear Así Así Te está Te está Me próximo San Celina La Maquinita La Maquinita La Maquinita La Maquinita Te lo rítame Como una Paulina No eres un amigo Nos domina ¡Oh! Todo lo que le pide está no puede matar Lo que le pide está no puede matar Lo que le pide está no puede matar Y dice así, así, así Se dice la salina Y te dice que es una angelina Pero rubi sabe como la paulina Y los ojos de las menos que dominan Y desde la que se diga ¡Pum! 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 ¡Pum!